¡Lai, lai! ¡Lai, lai! ¿Oíste eso, Homero? ¡Mach, estoy ocupado! Con razón me odia. Ni siquiera noto que está viva. Homero, si quieres compensar a Lisa, solo pasa algún tiempo con ella. ¡Sí! Eso no es una muestra de que te quieran. Pues creo que tienes razón. Mañana a primera hora voy a pegarle a Lenny en la nuca. Ebedías, Ubedías, Zacarías, Gededías, Springfield, llegó al oeste en 1838. En el camino se encontró con un oso feroz al que mató a mano limpia. Sí, señor, sí, caballero, solo, solo con su mano. Aunque los historiadores modernos apoyan la hipótesis de que el oso lo mató a él. Pero ya sea que el oso lo haya matado... Le llamaban la gacela galopante. Su hábitat era el césped congelado de los campos en invierno. Durante seis temporadas fue el hombre que más tocó la zona de anotación enemiga. Hasta que un domingo frío y nublado de noviembre, la gacela fue tomada de la máscara por un tremendo gorila llamado Wayne Shesesky. ¡Maní, maní, quién quiere maní! ¡Sale uno para el caballero! ¡Otro para acá! Tenemos uno con tirabuzón para el caballero. ¡Uno para usted, caballero! ¡Sí, cómo no! ¡Dios, niños! ¡Niños, díganme cuando su padre deje de rascarse! ¿Niños? Todavía no. Los Lakers tienen el balón. Mágico avanza por la cancha, avasallador, frena y resbala con la cancha mojada. El balón se le va de las manos, golpea al árbitro y va directo a la cesta. Los tres últimos puntos y los Lakers ganan el partido. Bueno, hice un Homero. Dígale que es una locura. Sí, Homero, ¿recuerda lo que dice el Mateo 726? El insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Y usted recuerde a... Mateo... 21-17? Y de Janto lo salió de la ciudad a Betania y se posó allí. ¡Sí! ¡Dérenselo! ¡Capitán, Klingons, a la vista! Otra vez los Klingons. Señor Scott, máxima potencia. Es inútil, Capitán. No alcanzo el tablero de control. ¡Qué tomadura de pelo es el cine! No voy a soportar esto. No voy a... ¡Guau! ¡Pero qué belleza! Gracias, amor. Pórtense bien mientras estamos en la junta de padres. Traeremos la cena. ¿Qué va a ser? Pues depende de lo que digan los maestros. Si fueron buenos, pizza. Si fueron malos... No sé. Veneno. Ese uno se aportó bien y el otro mal. Veneno y pizza. No, no. Vamos a parar dos veces. ¿Cómo te sientes, Bart? No me quejo. Entonces, aquí está tu examen. ¡Ay, mis ovarios! ¿Ah, sí? Pues no voy a dormir con una mujer que me cree un flojo. Ahora mismo voy abajo. Desarmo el sofá cama. Voy por la ropa de cama. Buenas noches. Le garantizo que tendrá un comercial que salvará a su negocio. Acánseme si pueden, soquetes. Aquí, papá oso. Envíe un boletín de sospechoso varón huyendo en un... auto de cierta marca con dirección hacia... donde venden las hamburguesas. El sospechoso no tiene sombrero. Repito, sin sombrero. ¡Ay, ojalá lo encierren sin sombrero en la cárcel! ¿A más arriba? Niños, voy a decir unas palabras para que me recuerden por si algo pasa. Vamos a ver. No soy bueno para esto. Bart, no más triste es que no te veré crecer, pero... Sé que vas a ser un buen hombre, con o sin tu padre. Gracias, papá. ¿Lisa? Creo que es hora de decirte... que eres adoptada y no te quiero. ¡Bart! Pero no te preocupes porque tu hermano te ama mucho y siempre te cuidará. ¡Siempre dos años! ¡Soy fabuloso, ya lo sé! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Quieres guardar silencio, por favor? ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! ¡Ah, para de aquí! Bueno, Homero, puedes decirnos lo que quieras. Aquí no juzgamos a nadie. El otro día tenía tantas ganas de cerveza que me metí al estadio de fútbol y la mí el suelo bajo los asientos. ¡Fuera de este lugar! No piense... ...de sobresalir. Bueno, si me hace caso, muy pronto estallará su fama. ¡Ay! ¿Dónde está el baño? Ah, puerta 23 a la izquierda. ¡No! 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 Ni siquiera me escucha. ¿Encontró el baño? ¡Sí! Ferretería de Springfield. ¡Eso es sólo para los clientes! Oiga, ¿sabía que allá afuera hay un hombre regalando televisores? ¡Ah, gané el concurso de las pizzas! Inocente. ¡Ay, qué barbaridad! Tengo mucha sed. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Este es un anuncio de servicio público. El exceso en el consumo de alcohol puede causar lesiones en el hígado y cáncer en el recto. Cerveza. ¡Inocente palo! Parece que hubo una explosión en la casa de los Simpson. Olvídalo, está a dos calles. Parece que sale cerveza de la chimenea. Procedo a pie. Pide clave 8. Necesitamos bocadillos. Repito, bocadillos. Repito, bocadillos.